Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y esterconas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias caracolas, mi órgano es mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amaponas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. ¿Almazón? 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 ¿Almazón has de puste? ¡Otra! ¡Otra! ¡Hacemos otro vídeo, va! ¡Hacemos otro vídeo de Iván montando en patinete, va! Ahora uno tuyo, venga. Pero sin correr, sin correr, porque si grabamos el vídeo y te caes, nos tocará repetirlo. Mira el papá con la bicicleta de Jaidel, que me viene pequeña. Mira qué vídeo, mira, mira, mira. El papá con la bicicleta de Jaidel, que me viene pequeña. Ahora te toca a ti, ahora tú tienes que hacer lo mismo y te grabamos otro vídeo, venga, cariño. Venga, pedalea con la bicicleta, venga, pedalea. Venga, vaca, hay que hacer un vídeo para que lo tengas tú también, de pedaleando con la bicicleta, cariño. ¡Hola, Jorge! ¡Hola! ¡Hola, Jorge! ¡Es Pafa! Si queréis vernos, seguidnos Si queréis vernos, seguidnos la caca No os vayáis No os vayáis de la caca ¿Qué? De la caca no hay que decir Jorge Jorge Te queremos No te queremos ¿Cómo que no lo queremos? ¿Cómo que no lo queremos? Vale, vale, sí lo queremos Sí que lo queremos, ¿cuánto lo queremos? Oye, oye, están llamando a Jorge ¿Sí? No, pero ahora se lo enviamos A la garganta le dije Si el llanto no trae paz ¿Para qué quiero tu llanto? Ya calla, garganta, calla Déjame con mi dolor La garganta contestó Deja que sea mi llanto Como bálsamo de amor Que suavice la onda pena Del sueño que se marchó A mis ojos ya marchitos Les dije Que no lloren más Sus lágrimas no me valen Que ya no tengo pañuelos Para poderlos secar Y los ojos respondieron Nosotros nunca lloramos Es un recuerdo el que llora Al ver a tu alma penando De tristeza y soledad A la luz le dije Ven, alivia mi oscuridad Que las noches me persiguen Sacando brillo a mis ojos Que no comprenden por qué Han de marcharse los sueños Con vuelos sin terminar Y la luz me contestó Soy la luz, no claridad Podré iluminar tus noches Y las sombras ocultar Mas la respuesta que pides En boca de Dios está Al tiempo le dije que ¿Por qué te gusta jugar? Debieras tener respeto Con las cosas de la edad Y nunca viera una madre A sus hijos enterrar Nervioso el tiempo me dijo De las cosas del destino No me vengas a culpar Solo Dios sabe su juego Y esa respuesta que pides Solo Él la puede dar Me fui a preguntarle a Dios Dime tú, dime por qué ¿Por qué te llevas los sueños Que empezaron a volar? Y dejas secas las almas Sin fuerzas para llorar Fíjale mi idea a los ojos Pero Dios no respondió Un manotazo duro Un gol pelado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal Te ha derribado No hay extensión más grande Que mi herida Lloro mi desventura En sus conjuntos Y siento más tu muerte Que mi vida Ando sobre rastrojos De difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Y sin consuelo Voy De mi corazón A mis asuntos Temprano levantó La muerte el vuelo Temprano madrugó La madrugada Temprano está rodando Por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida Desatenta No perdono a la tierra Ni a la nada En mis manos levanto La tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes Y ambienta Quiero escarbar Quiero escarbar A la tierra Con los dientes Quiero apartar La tierra Parte a parte A dentelladas Secas Y calientes Quiero minar La tierra Hasta encontrarte Y besarte La noble Calavera Y desamordazarte Y regresarte Y volverás A mi huerto Y a mi guerra Por los altos Andamios De las flores Pajareará Tu alma Colmenera De angelicales Ceras y labores Volverás Al arrullo De la reja De los enamorados De los enamores Alegrarás Alegrarás La sombra De mis cejas Y tu sangre Se irá A cada lado Disputando Tu novia Y las abejas Tu corazón Ya tercio Pero ajado Llama a un campo De almendras Espumosas Mi avariciosa Voz De enamorado A las aladas Almas De las rosas Del almendro De nata Te requiero Que tenemos Que hablar De muchas cosas Compañero Del alma Compañero 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 Gracias.